En este video vamos a hacer un nuevo review de una cerveza que tenía yo guardada desde hace un tiempo atrás. Se trata de una cerveza omnipollo. Aquí se puede ver por su típica lata con un diseño ahí medio. Se llama Double Carpalogy. No sé qué significará Carpalogy, pero básicamente es una cerveza sour que dice ser Pineapple Peach Passion Candy Sour. Entonces esta es una cerveza candy sour que, conociendo a Omipollo, lo que tiene esta cerveza es probablemente muchos adjuntos que tienen todos estos sabores, digamos, bastante frutales, de los distintos perfiles, digamos, pineapples, piña, peach, durando, no, Pacho, no sé si será por el Pacho Un Fruit, pero es una candy sour. ¿Qué más dice acá? Tiene segredo de alcohol y tengo acá mi copa de Omipollo. Nuevamente aquí estamos haciendo match entre la copa y la cerveza, así que voy a proceder al tiro a abrir la lata. Apenas la abrí y al tiro se siente aquí un aroma súper pronunciado, digamos, yo le siento como durando, ¿sí? Siento un durando así como muy, 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 muy concentrado. Esta cosa parece jugo. Y bueno, aprovechando que tenemos una copa más grande, voy a echar algo que no hago tan sencillo, voy a echar toda la cerveza de una, para que puedan ver lo concentrado que está esta cosa aquí. Desapareció aquí la espuma. Se ve aquí un color muy concentrado, típico, digamos, creo yo, de Omipollo y sus experimentos. Vamos a ver entonces con el aroma. Sí, esto es como un jugo de durando. Yo lo siento como un jugo de durando muy, muy concentrado, casi como un néctar. Es como si fuera un néctar de durando. Así por lo menos lo siento yo. Debo igual reúnocer que nuevamente saqué esta cerveza hace muy poco desde el refrigerador. Así que vamos a ir aquí a medida que lo vamos probando. Para ver si van saliendo más cosas, digamos. Pero, desde ya, digamos, la apariencia se ve bastante distinta, digamos, esta cerveza. O sea, de hecho, no parece cerveza. Y además del durando, del néctar, digamos, ahí concentrado de durando, se siente también algo más de fondo, como medio... medio sabre de esta... Yo me imagino más o menos ahí para dónde va esta cerveza y cuál va a ser el sabor. Pero si dice que es una candy sour, yo creo que va a tener un sabor como medio... entre dulce y amargo, de estos típicos dulces que son dulce y amargo. Veamos así que se comprueba esa teoría. Efectivamente, es un jugo. Es un jugo, digamos, de durando, que tiene también un poco ahí de... Llega... Yo creo que con la piña, que también se siente ahí un poco de piña. En sabor se siente en la piña, yo en la aroma no la sentí casi nada de piña. Pero esa combinación de piña con durando, como que hace semejar un poco al mango. Entonces, como si fuera un poco ahí de... De jugo y de mango. Eso es como lo primero que se siente. Y después se siente entonces este... Este sour con también un poco ahí de... De dulzor. Esta mezcla así como entre dulce y amargo. Que yo creo que vienen estos dulces típicos que son como medio... No sé cómo se traduce al español, pero en inglés se utiliza esta palabra que se llama tarte. Que hace que uno... Es como cuando uno prueba, no sé, jugo de limón. Es como muy... Entre ácido, dulce, un poco amargo, no sé. Es una mezcla bastante... Diferente. Sí, esto definitivamente es una... Esta es una cerveza... Que está como quizá en el límite de lo que se puede llamar una cerveza. De hecho, yo la tenía guardada para... Tenía yo pensado hacer un episodio especial. Que según yo se iba a llamar cervezas extremas. Digamos, porque por algún motivo iban a estar ahí en... En algún límite, digamos, ya sea... Extremadamente, no sé, picante o extremadamente frutal. Como vendría siendo este caso. Pero acá yo creo que más que frutal, esto tiene muchos adjuntos. Adjuntos, digamos, de diferentes frutas. Bueno, puede que tenga... Lo más probable es que tenga, no sé... Algo de durazno. Eh... Porque se nota por el color, ¿cierto? Esto es como si fuera jugo ahí. De hecho, queda... No sé si se alcanza aquí a ver. Pero aquí hay los restos ahí del durazno, ¿cierto? Pero se siente como si fuera un jugo de durazno. Con un poco ahí de... De piña. Y un poco de amargo. Un poco de ácido. Un poco de dulce. Y una mezcla ahí... Muy, muy extraña. No sé. No sé qué decir. Yo creo que voy a quedar, digamos... No sé. Yo creo que está... Esto, al ser tan... Estar tan en el límite, digamos. Yo creo que está como... O alguien, digamos, lo va a encontrar intomable. O a alguien le va a gustar mucho. Pero yo creo que a quien le guste mucho van a ser muy pocas personas. Porque es muy, muy distinta esta cerveza. Si es que se puede, digamos... Llevar cerveza. Yo creo que vamos a dejar hasta acá este video. Porque... Esto probablemente yo me lo voy a tomar, pero muy lento. Y... Y no como quizás para tanto disfrutarlo. Sino porque... Hay que buscarle, digamos ahí... Voy a tratar de buscarle un poco ahí la... La gracia... A esta cerveza. Porque está demasiado diferente. Eh... Pero yo... Yo creo que... Igual yo recomiendo probarlo. O sea, para alguien que quiere quizás probar algo... Extremo. Algo bastante distinto, digamos. Algo que quizás... Ni siquiera ya... Tan en el límite, digamos. Que uno puede llamar cerveza. Yo creo que... Acá lo puede encontrar. Sobre todo si es que le gusta... No sé... El Durando. Le gusta la fruta, ¿cierto? Aquí puede encontrar, digamos... El... La... El Durando aquí concentrado. Eh... Un néctar de Durando. De hecho cerveza. Es lo que puede encontrar entonces aquí en esta... En esta... Omnipollo. Carpalogi. No sé cómo se pronuncia, pero bueno... Ahí lo dejamos entonces hasta acá este video, este review. Y nos estamos viendo entonces en un próximo video de... Rotaservicera.com